Música Señores, hay muchos huracanes, muchas tormentas que se han formado y se vienen formando y aquí en los municipales de Luis Medina creo que se va a formar una. Bueno, hay una disposición de la alcaldesa Janoy Sánchez, hemos visto que en estos días, estos próximos días es posible que se haga una jardinería en todo lo que es la avenida Nacaona. Desde el 4 de julio hasta la circunvalación norte. Así es, y pocos han apoyado esta iniciativa. Nosotros entendemos que debe analizarse bien antes de invertir los recursos del ayuntamiento, los recursos de nosotros, los sanjuaneros, en estas jardinerías que lo que va a hacer es embellecer una calle, una área, un tramo, un pedazo. Y entendemos que hay otras dificultades, San Juan tiene otras necesidades, más prioritaria que embellecer esto. Vamos a escuchar a estas personas quienes tienen sus negocios ya establecidos, un punto establecido en lo que son estas aceras. personas que están próximas al mercado y viven de esto, viven de supuestos, ventas de comidas rápidas, personas que venden su café, su té, su jugo, tostada, y se van a ver afectados con esto. Hay algunos que tienen sus problemas resueltos, pero otros tendrán dificultades. No solamente que las aceras haya poco espacio, sino que entendemos, no es posible, no es posible, donde hay tanta necesidad hacer una inversión como esta, que no va a traer ninguna solución a qué problema, cuál es el problema que se está solucionando con esto. Nosotros vamos a escuchar las diferentes opiniones de quienes tienen sus puestos allí, que se gana la vida, el pan diario de su familia, con este pequeño tipo de negocio. Vamos a escuchar, chamo, adelante, director. ¿Ellos vinieron y hablaron con ustedes? Ajá. Ellos vinieron por acá y hablaron con nosotros. ¿Eso no le va a afectar a ustedes en su labor cotidiana, cómo ganarse el peso? Bueno, él me dijo a mí inclusivamente que yo no tenía problemas porque yo la mesa, cuando yo acababa de trabajar, dejaba el área limpia y quitaba todo. ¿Quién fue que vino? Bueno, el encargado del medio ambiente. Bueno, yo en verdad no lo veo mal, pero si ellos toman la decisión de quitarlo, entonces ya hay las cosas bastante diferentes, porque entonces uno va a tener que dejarle ganarse su comida. Sí, yo estoy preparada, pero ya yo me voy, yo no tengo inconveniente con eso. Yo no dejo nada aquí, yo no soy cosa de eso. Yo guardo todo, entonces yo me lo llevo. Cristóbal, sabemos que el ayuntamiento va a tirar una jardinera próximamente aquí. ¿Ellos vinieron a hablar con ustedes? Sí. ¿Y qué le expresaron ellos? Eso mismo, que van a tirar una jardinera y necesitan el área para hacerlo. ¿Y qué le dijeron ustedes? ¿Deben mudarse de aquí? No. Que busquemos algo móvil. Entonces, para usar algo móvil, habría que ponerse en la misma acera, autocalizando la vía peatonal o en la calle, y no es correcto. Entonces, habría que buscar la manera porque en realidad mi esposa y yo tenemos siete hijos y una de ñapa, son mochis. ¿Entienden? Entonces, ella se la busqué en el mercado y yo me la busco aquí. ¿Se mantienen de este negocio? Sí, lo mantenemos. Porque no somos profesionales. No, no sé. Eso es lo que pasa. La jardinera puede obstaculizarme para yo ganarme el sustento. ¿Usted no tiene cómo conseguir algo móvil ahora mismo? No, ahora mismo no tenemos nada móvil porque, como le digo, mire los sustencilos, ¿no? Se necesita algo hambre. Algo hambre. Entonces, no me voy a poner en la calle, como dijo ahorita, la vaga redundancia, ni tampoco en la acera. ¿El sustento de su familia está en riesgo ahora mismo? Está en riesgo, sí. Bueno, el gobierno es un hombre frágil, un hombre que se preocupa por el bienestar del ser humano, de los dominicanos principalmente. Entonces, yo creo que mi amigo Danilo Medina va a buscar la solución, porque él sabe cómo hacerlo. Bien, ahí ustedes pueden ver, escucharon las diferentes opiniones. No quisimos grabar a toda esa persona porque todos van a coincidir con lo mismo, porque sus negocios, donde ellos sustentan a su familia, se están viendo afectados, se va a ver afectados con esto. Ahí podemos ver una pequeña panorámica. Si te fijas, Edwin, todas las aceras están siendo ocupadas por los negocios, tanto del mercado como los pequeños microempresarios que están establecidos por ahí. Entonces, el ayuntamiento se va a tirar encima, toda esa persona va a afectar lo que es el sustento de todas esas personas que están próximas al mercado por embellecer el área, por embellecer la calle, para que se vea más bonito, más lindo. Eso no procede cuando hay muchos barrios en San Juan de la Maguana que necesitan de obra y proyectos que van a ir en beneficio. Cuando hay barrios que necesitan de aceras y contienen, cuando tenemos en San Juan de la Maguana todas las calles con los balenes desbaratados, no es posible, alcaldesa. Y ahí, mira, yo a veces con este tipo de temas me siento impotente y a veces opto por no opinar o no hablar porque uno diría, bueno, te va a dar fácilmente un infarto y tú dices esto por aquí y el pueblo no hace nada y mañana se olvidan de eso y lo hacen, atento a ellos. Pero la realidad es que tengo informaciones, esto hay que decirlo, ¿verdad? Que de los 13 regidores, 12, mandaron a parar a detener esto. Se opusieron. Se opusieron, esto hay que detenerlo. Hasta tanto no se conozca en el presupuesto, en el consejo de regidores, en la sala capitular, porque esto no puede ser arbitraria porque ella entienda que eso hay que embellecerlo, porque eso hay que hacer esto, no. Y la única que se opuso fue a la que ella le dio el beneficio de la administración de los mercados, o del mercado. A la Rita, no me recuerdo el apellido, pero a esta persona, a esta regidora, ella la favoreció con la administración del mercado, con el cual tiene que ser subatado porque un provento, ¿verdad? Tú no pones la administración a una persona y que esa persona busque un tercero para beneficiarlo. Nosotros, felicitamos esa acción de los regidores de nuestro ayuntamiento, que parece ser, lo digo por aquí, que no van a ser como los que estuvieron allí en la gestión pasada, que duraron seis años callando lo que hacía esta señora ahí. ¿Verdad? Lo que ella entendía, lo ejecutaba sin ir a la sala capitular. Nosotros también entendemos que la ley municipal, que le da tanto poder a estos alcaldes, debe de ser revisada, porque ellos deciden y cuando usted va por la ley, es verdad, tiene los beneficios, le da la potestad para ellos decidir hacer esto, eso hay que revisarlo. Porque, ¿qué carajo usted viene con una jardinería? Ya está bueno, está haciendo proyectos para beneficiar a una persona, o sacar provechos. Aquí hay muchos problemas, aquí hay muchos problemas en los barrios, que hay que atacarlos. Usted sale en cada zona y tú no encuentras que ha hecho un año, parque solamente, parque. Ahora hacer una jardinería que tiene, tienen que hacer esa jardinería. Son quienes tienen negocio allí, grandes negocios, grandes construcciones que tienen que embellecer su frente. ¿Cuál es el beneficio del pueblo de estos negocios que están ahí? Solamente para ellos. Entonces, tú tienes un mercado donde está la orilla, la parte del frente afuera, toda rabarizada porque ellos no pueden estar adentro. Hay que organizar el mercado, hay que higienizar esto allí para que esa persona vuelva a llevar los productos que tienen en el suelo, llevarlos allí a donde tienen que ir, en un lugar donde hay higiene. ¿Qué hace la jardinería? Para que ahorita usted se va a abandonar. Solamente, está bien, hay que embellecer. Bueno, que le toque en otro momento, pero vamos a organizar primero lo que hay allí, lo que se está convirtiendo en un mal. Bueno, tú vas a embellecer la cara, pero entonces el mercado es un desastre, todo va realizado, no hay condiciones, ni siquiera los baños. No hay condiciones para los alimentos estar allí, entonces tú vas a embellecer el área afuera. Es posible, aquí en Consultampa, para embellecer el área. Va a embellecer el área. Y entonces... Hay que consultar a los mercaderes, que son los que están pasando la vida. Pero, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eso, supuestamente fue aprobado por la gestión pasada. En la gestión pasada, supuestamente fue aprobado esto. Pero viene a ejecutarse ahora. Ella quiere ejecutarlo, la alcaldesa Jano y Sánchez, por encima de los regidores, porque supuestamente fue aprobado. Pero, ¿y qué pasó con el presupuesto de esa obra? ¿En qué se invirtió? Si lo aprobaron los regidores, dieron el presupuesto, ¿en qué se invirtió? Entonces, ahora lo quieren hacer con el nuevo presupuesto. Con el dinero del nuevo presupuesto, lo quieren hacerlo. A los regidores, que no permitan esa... esa cosa que se quiere hacer ahí, esa inversión, que no va a beneficiar a los sanjuaneros en nada. Ahora... Ejemplo, yo no puedo ponerse que no la pueden hacer ahora. Hay que poner prioridad al mar que existe primero ahí en esa nacaona. Desde la 4 de julio, eso está rivalizado. Tú tienes que organizar el mercado, organizar eso, para lo que está allá afuera, llevarlo ahí. Y eso, oye, automáticamente se va a ver un cambio. Eso hay que limpiarlo ahí, no hay que hacer jardinera. Y si se quiere hacer eso, si se quiere hacer una jardinera, ella puede hacer un camino a Villa Liberación, ¿verdad? En medio, para dividir los carriles que está allí, y embellecer la entrada y descongestionar el tránsito, pero también lo puede hacer que la entrada de la ciudad. Ahora, yo no creo que fuera esta disposición de la alcaldesa que quiera desnotar lo que ha sido la brillante idea que ha tenido este joven regidor, Eric, el más joven de nuestro ayuntamiento municipal. Como yo firmé las imágenes ahí, desde la rotonda hasta el semáforo en la entrada de Villa Liberación, podemos ver que la avenida Nacaona es un desastre. Tanto en las aceras como en las vías. Yo creo que está bien si el ayuntamiento no tiene presupuesto para realizar esta brillante idea que ha tenido este joven de hacer una doble vía, o sea, la jardinería que ella pretende hacer en las aceras, hacerla en el medio de la calle y dividir ambas, poner ambas vías de la calle, o sea, que tanto como el que va como el que viene no se vea expuesto a que puedan chocar y entonces estaría ya el tránsito más organizado e incluso el que vaya a entrar a su zona, a sus barrios que quedan por ahí, aún tiene mucho más cuidado. pero que si ella no lo hace así, todavía como ella pretende hacerlo acá, embellecer las aceras con esa jardinería, si lo hace desde ese tramo, desde la rotonda hasta la entrada allá del semáforo en Villa Liberación, yo estoy seguro que eso va a resolver un gran problema. ¿Por qué? Porque todo el transeúnte que camina por esa vía que es tan peligrosa va a estar protegido. eso va a servir de protección a todos que caminan por esas aceras. Por un puente peatonal por ahí también, una parte próxima donde hay mucho, donde está más poblado. Mira esa calle, eso es un desastre. No, por ahí para tú doblar una esquina tú tienes que prácticamente detenerte en el medio. No, y son vehículos pesados, livianos, no hay una organización, si te fijas van en el centro, en el medio, es un desastre. Nosotros no sabemos cómo es el diario no hay nacimiento ahí. Aquí hay que hacer grandes inversiones para resolver problemas. No hacer cositas por embellecer en un momento terminado y vuelva a rabalizarse. No, no, hay que hacer inversión, inversión del presupuesto de nuestro pueblo y de la nación en obras que van a quedarse ahí permanentes y van a resolver un problema para siempre. No algo momentáneo que ahorita esa jardinería si llega otro alcalde y no le pone la atención de interés, se rabaliza, se va destruyendo y no, no. ¿Qué problema va a resolver? Ahora, ¿resolvería un grandioso problema aquí? Ahí sí se resolvería un problema. Bueno, nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a este tema. Señor director, lo puedo dejar aquí. Quiero, por eso estoy ahorita que este tema no me gusta tocarlo porque tú te sientes tan impotente y a veces tú dices ciertas cosas que en un momento la persona puede sentirse aludido en lo personal. Quiero pedir disculpas porque eso es lo más importante cuando tú reconoces que te puedes en un momento equivocar y decir o corregir algo. Cuando yo me referí a esta señora fue a la alcaldesa el cual tiene que merecer primero respeto por ser mujer y segundo por ser la alcaldesa la autoridad de nuestro pueblo. Pido disculpas pero entendemos que esa forma de ella hacer la cosa a veces arbitraria porque lleva a una impotencia y uno tiene que a veces expresarse así. No, no, es que yo te voy a decir algo Edwin. Nosotros estamos para ser portavoz del pueblo, de los beneficios del pueblo. Sí, pero a veces uno tampoco puede convertirse en lo que uno siempre ha criticado cuando se refieren y quieren denotar a la persona y por eso quise hacerlo públicamente para que mañana no se vea porque sin no llevar la denuncia en sí la queja de uno pero sí para llevar el chisme y nosotros que no se quiera ver que nosotros es como de manera de atacar no, es defender los intereses tanto del pueblo y que los recursos lo que... Tú no lo pasas Ángel, escúlzame, cuál es el problema que ahorita llegan las elecciones en el 19 o en el 20 empieza entonces el que aspira al alcalde a decir las cosas malas que están y no empieza a velar desde ahora por lo que nos está afectando para buscarle soluciones conjuntamente con ella y si no escucha y lo hace bien bueno, felicidades y decide o tal por otro mandato pero usted tiene que ser obvio si usted como lo están haciendo los regidores que están ahí actualmente esperamos que a lo largo en el camino no se dobleguen y que se mantengan firmes en defensa de lo que son los intereses de todos no personales y que los recursos de nosotros de los municipios de San Juan se han invertido en las cosas que en realidad vayan a resolver los problemas que les afectan les afectan bueno nosotros vamos